Qué bueno he sido pa' ti y qué mal te estás portando Me paso día tras día en esta celda llorando Sin saber si tú estás diva, sin saber si te han matado Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Ahora me encuentro metido entre rejas y con mi niña solo ser la calle Virgen bendita de la Macarena, piada que de ellos que no son culpables En un momento de locura, perdí la noción del tiempo Madrecita de mi vida, yo con treinta años encima Aquí queda el cuerpo Déficitado con mi ¡Toma, toma! Defenderemos nuestro amor, mi cielo, aunque peligre tu vida y la mía Es preferible no seguir viviendo, que seguir curando profundas heridas Te vas, te dejas y me abandonas, que al fin tenga tu malata y sola Te vas, te dejas y me abandonas, que al fin tenga tu malata y sola Te vas, te dejas y me abandonas, que al fin tenga tu malata y sola El amor es como el fuego, es un mundo de pasiones Como el agua limpia y clara, como la lluvia del campo, como el sol de la mañana Tiene risas, tiene llantos, tiene penas y alegrías Si no estás enamorado, aunque te sobe el dinero, mi vida se equivoca Quiere ver con alegría Porque la vida se pasa, pero ya no volver Beberemos del amor, que es una fuente Nos amaremos en silencio Buscaremos un lugar para querernos ¡Gracias por ver!